bienvenidos chicos una vez más aquí al canal de la pampara de la pampara r suader y ese soy yo chicos no olviden que tenemos el sorteo y estamos así chicos así tenemos 1960 si no me equivoco o 68 entre esos números para llegar a los 2000 así que si quieren que este fin de semana se haga el sorteo solamente tienes que suscribirte al canal comentar y dale like a mis videos ok voy a sortear dos premium como ya dije antes iba a ser uno pero veo que mucha gente está apoyando bastante el canal están dándole like a los videos y voy a comenzar a poner los saluditos así que por favor dejen sus saludos abajo en los comentarios para salir sus saludos en los próximos videos así que no olvides suscribirte dale like compartir comentar muy importante para que para participar en este torneo que tengo de dos premium ok dos premium cuando lleguemos a 2000 suscriptores así que estamos así si de llegar a los 2000 suscriptores déjenme en los comentarios también si les gustó el nuevo banner del canal y si les gustó el nuevo logo quité el otro logo me encantaba pero la imagen originalmente no era mía la conseguí en google y la modifique un poquito la modifique un poquito cambiándole el nombre eso fue lo único que le hice esa imagen del logo que teníamos anterior entonces quise hacer algo original de mí algo que me identifique a mí y por eso un amigo mío me hizo el bower se llama un full pan amigo que le mando un saludo siempre apoyando bower me hizo el banner y el nuevo logo ok algunos dicen que está un chinclarito que no es perfecto nada es perfecto en esta vida pero me gusta el logo me gusta bastante bastante me encanta espero que a ustedes les guste así que no olviden comentar aquí abajo si le gustó el logo y el nuevo banner no olviden suscribirse dale like y comentar para participar en el sol en el sorteo de dos premium cuando lleguemos a 2000 su ok cuando lleguemos a 2000 así que metan metan mucha mano suscríbanse activen la campanita de like ten pendiente a los vídeos comenten de sus saludos hablen sobre el logo otra cosa muy importante voy a dar una sorpresa si llegamos para este fin de semana a los 2000 voy a dar una sorpresa extra también ok voy a dar una sorpresa extra un premio extra para alguien que se lo gane así que chao chao llegó la pampara bueno hablamos a tarde que estoy trabajando link en la descripción del vídeo como siempre para para unirte al gremio el cartel de cali de la semana que viene adelante ya vamos a tener con dios por delante territorio en zona negra así que se pueden unir para disfrutar de más contenido en este gremio así que chao 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 chao